La pandemia ha empitonado al mundo del toro bravo... ...y como un encastado de raza... ...está dando un largo y grave revolcón... ...a los criadores andaluces. Tanto es así... ...que las 235 ganaderías de Andalucía... ...agrupadas en cinco asociaciones distintas... ...se han unido por primera vez en la historia... ...en la plataforma Toro Bravo... ...para intentar detener la sangría... ...que está padeciendo el sector... ...al haberse parado en seco... ...su principal fuente de ingresos... ...y su razón de ser... ...la celebración de festejos taurinos. La pandemia está corneando sin piedad... ...a los habitantes de la dehesa... ...con unas pérdidas de 31 millones de euros. La pérdida de nuestro canal de comercialización... ...de todas las ganaderías durante el año 2020... ...ha hecho que el nivel de pérdida se dispare... ...porque al contrario de otras actividades económicas... ...nuestros trabajadores no han podido ir al ERTE... ...este virus que no es culpa de nadie... ...pero que debe ser responsabilidad de todos... ...haga que entre todos... ...pues arrimemos el hombro... ...para intentar salvar... ...una especie única... ...que es seña e identidad de nuestra tierra. Nos encontramos con que nuestra actividad... ...no ha podido parar... ...pero encima con un doble de animales... ...con lo cual tenemos que tener... ...muchos más gastos en alimentación... ...muchos más gastos también en personal... ...muchos más gastos en reparación de vallas. Ya no fue el año pasado solamente... ...ya llevamos el año pasado y este... ...sin vender un producto... ...que tú estás criando... ...y que te cuesta mucho dinero... ...criarlo durante el año... ...entonces si no vendes pues claro pues... ...si no entra dinero... ...pues todo eso en la cartera... ...se influye en una variedad". La plataforma Toro Bravo... ...ha elaborado un informe económico... ...con el apoyo de la Organización Agraria Saja... ...y el aval de la Universidad de Córdoba... ...que ha entregado a la Junta de Andalucía... ...para que el gobierno regional... ...valore el calado de la crisis en el sector... ...dice el estudio... ...que dos de cada diez ganaderos... ...han quebrado... ...y de las ganaderías... ...sigue sin salir un pitón... ...cuidado con este que se quiere... ...no corra, no corra, no corra... ...no hay un sector agropecuario... ...con el nivel de pérdidas... ...que tiene el Toro Bravo... ...uno de los problemas que hay... ...al vender los toros y las vacas... ...es que está tan satura el mercado... ...porque se ha matado tanto... ...los precios son bajísimos... ...de una carne excelente... ...una carne de ganadería extensiva... ...de una calidad excelente... ...un toro grande... ...de un cinqueño a lo mejor... ...por 400 o 500 euros se lo llevan... ...cuando el coste de producción... ...son diez veces más... ...tenemos la responsabilidad de... ...en pleno siglo XXI... ...evitar que una especie... ...pues desaparezca en niveles... ...importantes ¿no?... ...como va a ocurrir con el Toro Bravo... ...yo creo que... ...eso es un fracaso como sociedad... ...que necesitamos ayudas directas... ...a la explotación... ...pero de inmediato... ...de inmediato quiere decir... ...que tiene que ser hoy... ...que los ganaderos... ...que nos dedicamos al Toro de Lidia... ...un animal único... ...un animal que crea historia... ...que crea economía... ...en diversidad social... ...bueno, conservación de la dehesa... ...esto se va a extinguir... ...porque los ganaderos... ...llegamos un momento... ...que estamos completamente aficiados... ...se nos prometieron... ...unas ayudas COVID... ...de unos 7.000 euros... ...y las ayudas no llegan". Las labores ganaderas diarias... ...y los tentaderos... ...se tienen que realizar con regularidad... ...a pesar de la crisis... ...Andalucía cuenta con 27.000 vacas... ...y 28 líneas de encastes... ...los ganaderos además demandan... ...que a más largo plazo... ...se encaje este tipo de ganaderías singulares... ...en los fondos de la nueva PAC... ...también piden... ...que se rebaje el IVA... ...el 21 al 10%... ...a los espectáculos taurinos. El mundo de los toros... ...es después del fútbol... ...que más tributa al gobierno... ...nos metieron en el gremio de... ...bueno, en el arte... ...y el arte... ...a todo el mundo lo han bajado... ...un 10%... ...el IVA... ...menos al gremio taurino... ...que sí mismo en un 21... ...más de los gastos del... ...es que claro... ...organizar festejo... ...es casi imposible. El toro bravo... ...además suponía... ...un atractivo turístico... ...muy importante... ...en nuestra tierra... ...y que... ...ese canal de ingresos... ...también... ...también se ha visto... ...completamente cerrado... ...no, con la pandemia ¿no?... ...durante el año 2020... ...la única... ...posibilidad de ingresos... ...que han tenido los ganaderos... ...han sido las... ...las pequeñas ayudas... ...que llegan de Europa... ...y el valor residual... ...de sus animales en carne ¿no?... ...lo cual ha hecho... ...que... ...sea completamente insuficiente... ...y haya abocado... ...a los ganaderos... ...a una situación insostenible ¿no?... ...no pedimos una reestructuración... ...del sector... ...que se está produciendo... ...de manera natural... ...aquí lo que estamos pidiendo... ...es que no desaparezcan más... ...ganadería... ...más encastes únicos... ...y que se le ayude a este sector... ...agropecuario... ...único en el mundo". La incertidumbre... ...mantiene en vilo al sector... ...que no sabe... ...qué estrategia seguir... ...en sus explotaciones... ...más de 50.000 empleos... ...están en juego... ...en torno al toro bravo. En el caso mío ¿no?... ...yo estoy aquí trabajando... ...en lo de lora... ...sangrana... ...pero hay... ...otros que no... ...que no tienen... ...que no tienen trabajo... ...están las criaturas paradas... ...porque claro... ...ellos comen de... ...lo mejor que torean el año... ...30 corretoros... ...40 corretoros... ...y de ahí comen ¿no?... ...de ahí comen... ...pero ahora mismo... ...lo están pasando más. Nosotros pedimos que las administraciones... ...tengan sensibilidad... ...con esta raza autóctona... ...y a la hora de diseñar políticas... ...tengan en cuenta... ...la especificidad del toro bravo... ...una especificidad que mantiene... ...en Andalucía 200.000 hectáreas... ...de un entorno único... ...una biodiversidad única... ...y que merece ser protegido". El año pasado se celebraron... ...73 festejos mayores... ...frente a los 800 de 2019... ...la inauguración de la presente temporada taurina... ...está en el aire... ...y los ganaderos son muy pesimistas al respecto... ...si este año no hay corridas... ...será la puntilla para el sector. Creo que si este año sigue igual... ...me parecen muchas, muchas ganaderías... ...van a tener que echar personas a la calle... ...o venderlo todo para el matadero... ...bueno... ...se va a ir mucha gente al paro. Hay partes, como es la parte de Extremadura... ...que al 50% se van a celebrar festejos... ...ahora lo de Sevilla es palabras mayores... ...por el bien de todos, por el bien de todos los ganaderos... ...se celebra en corrida en Sevilla... ...porque entonces ya estaremos empezando... ...a ver un poco la luz. Y nosotros lo que le pedimos a la administración... ...que entendiendo que hay muchos sectores... ...en la misma circunstancia... ...pues que al igual que en otros sectores... ...se está ayudando por la incidencia del virus... ...que el toro necesita... ...y el toro merece... ...y es de justicia que se le ayude. Los toros son el segundo espectáculo... ...por número de espectadores en España... ...sólo superados por el cine extranjero... ...el toro de Lidia es fundamental... ...subrayan los ganaderos... ...para la preservación de la dehesa... ...la lucha contra el cambio climático... ...la biodiversidad... ...y la fijación de la población en el mundo rural. Música Música